Señoras y señores, ha llegado el momento de ver quien tiene el mentón más grande que mis ojos han visto, haciendo su entrada. Este hombre es un personaje más de la fara de la Perú. Es un modelo, es un actor, es conductor, incluso alumna de fe, consciente si no me ha dado mal recuerdo. Bueno señores, también es músico. Y también es otro gran talento que vimos en la voz Perú. Un buen aplauso señoras y señores, para Jean Paul Santamaría, señores. Disfruten esta entrada. Un buen aplauso para Jean Paul Santamaría. Y muchas gracias por apoyar mi trabajo en Jean Paul Santamaría. Lo máximo amigo. Y ahora señoras y señores, se viene esta farroya de J.B. Lo conocen como Jean Paul Santamaría, señores. Y obviamente, es una farroya de Jean Paul Santamaría. Y vamos a ver que se van a dar las ganas. Disfruten esto en Traca, señores. Y lo adelantamos porque nos cae el copyright. Y luego nos cierren el video. Y ahora señoras y señores, guarden todos a sus esposas que se acercan. Este hombre es un gran cantante. La verdad es que sí, me gusta como canta y encanta. Un fotapos, señores. Para Cristian Domínguez. El que canta tic-tic-tac es el sonido de mi corazón. Ya llegó, señores. Y también la voz de esta canción. Disfruten esta entrada. Y las chicas se alocan, señoras y señores. Y vamos a ver que personaje que mis ojos han visto tiene el mentón más grande. Es la lucha por el mentón de oro. Veamos quién gana esta lucha. Pero no voy a saberlo. Fui parte de su carne. Dejo el primer minuto. Tus ojos fueron míos. Con ellos vino al mundo. Un saludo para Mermi. Mermi, págame lo que me debes. Todos los monstruos del escenario. Esto es, a los dos de un chalebre, con personajes de la televisión peruana. Y bueno, también invitados como Robby Rotten, que ya tendrá muy pronto. Y ahora, señoras y señores, Sería el grupo de personajes que tiene el mentón tan grande como su pie. Ustedes son los villanos, de verdad. Él es el villano más terrible de visitar. Un fuerte aplauso para Robby Rotten. Disfruten esta entrada. Escuchen con atención. Voy a enseñarles a engañar. Esto todo el mundo lo va a recordar. Bueno, amigos, también tenemos compañía en esta mirada. Nos acompaña, señores y señores, el gran, el único. Él es... Tony Montana. Siguen aquí, escóndanse. Y por favor, ya cállense. ¡Shh! ¡No! Soy Jesús Pesúñiga de la narración. El hombre paloma de gracios. Señores, esta es una lucha, una batalla real para ver qué personaje tiene el mentón más grande de la televisión. ¿Será acaso... Este... Yacol Santamaría? ¿Será acaso Cristian Domínguez? ¿Será acaso Robby Rotten? ¿O de repente podría ser... Coqui Belaúnde del Perú? Todos sabemos, señores, pero lo variaremos. Y ahora sí. Así es nuestra entrega. ¿Cómo dice? Este hombre es uno de los mejores estilistas de Perú. Respetado por muchos, señores. Así que... ¡Ven a su nada! Bueno, señores, entrarán cinco personajes y solo uno se llama la victoria. Y les dejo con la narración del gran Tony Montana. ¡Cabalga! ¡Familia Hispana! ¡Vámonos directo al cuadrilátero! La batalla comienza Cristian Domínguez. Cristian Domínguez cae, señores, anzuelo. Hace una finta. Se arrodilla causando una finta exterior para todos sus públicos. Lo aclaman, lo adoran. Y no es necesariamente por los kilos de marín que consume, sino exactamente por este tremendo tijeretazo invertido al aire. Ahora viene Robby Rotten aprovechando a su compañero. Coqui Belaúnde sujeta a Jean Paul Santamaría. Robby Rotten no se deja. Lanza semejante a Tangana. Nuestro compañero Cristian Domínguez. Machetazo al pecho de Jean Paul Santamaría que saca a Coqui Belaúnde del Perú. Por la tercera cuerda ahora viene Jean Paul. Se lanza estrepitosamente sobre su compañero. Este es increíble, de verdad. Robby Rotten no está dispuesto a darse por vencido. Trampón Santamaría da machetazos tremendos. Golpe a suplex abajo del plexo. Cerca al ombligo. Nuestro compañero Cristian Domínguez que lo está a punto de sacar de las cuerdas. Lo sacará o no. Está a punto de caer Cristian Domínguez. Cae señores estrepitosamente. Y esta rosa sí lo sabe. Ahora viene Jean Paul Santamaría que recibe un tremendo golpe de los dos compañeros de Trampón y Robby Rotten. Robby Rotten sujeta. Tremendo suplex alemán. Como lo aplicaba nuestro gran Clive Noa en sus épocas. En sus mayores épocas. ¡Mayoria! ¡Ayúdame! Viene el tremendo tijeretazo al aire. Ahora viene este rompedor de nuca, Robby Rotten. Pero no niños. No se preocupen que está luchando por ustedes. Por la generación de la WWE Road. ¡En vivo! Para todos ustedes a través del canal de Liceo. Y síganos en hashtag Liceo Diseñador Gráfico. Jean Paul Santamaría. Tremendo apretón a la parte del plexo. No lo jala continuamente al medio del escenario. Viene una ranita invertida al aire. Como lo aplicaba exactamente nuestro compañero Rob Van Damme. Pero no. Jean Paul Santamaría no se deja. Robby Rotten ofrece lucha. Lo mira. Lo tiene. ¡Machetazo el plexo! ¡Cómo dolió! Una estrella a la espalda. Bien aplicada de nuestro compañero Trampol Santamaría. Viene Jean Paul. Lo agarran fortuitamente por la parte posterior. Robby Rotten no se deja. Tampoco Trampol Santamaría. Está dispuesto a seguir. A seguir no pagándole absolutamente nada. Ni regalías a Jean Paul por usar su imagen. Y burlarse de él. No llegó esa plancha mal aplicada. Juntamente como no llegó la... Esto es increíble. Rotura de columna para él. Yo calculo que unos 20 discos de su columna habrán sido afectuados. ¡Incomprometidos! Tremenda plancha al aire. Ahora viene la planchita al aire bien aplicada por Jean Paul. Machetazo para Robby Rotten que cae estrepitosamente de la parte de la esquina del cuadrilátero. Robby Rotten no se deja. Quiere salir volando por la tercera línea. Lo arrojó Jean Paul Santamaría. ¡Buen machetazo! El público estalla y se estremece el estadio. Se levantan, se colocan de pie. Ahora viene una grulla que puede aplicar nuestro amigo Jean Paul. Y la aplicó correctamente. ¡Buen! Buena catapulta. El público adora a Jean Paul. No solamente por sus presentaciones. Sino también por esa pequeña, pequeña viaje aéreo. Bien aplicado. Ahora reconoce Trampol Santamaría que no ejecutó bien ese golpe. Trampol Santamaría no se deja. Está haciendo la de Rocky. Parece que sí. No solamente hace buenas imitaciones, sino también aplica. Tremendo golpe al rostro. Jean Paul Santamaría se ve perjudicado. ¡Oh! Tremendo machetazo. Esto es increíble. Se lanza al suelo Jean Paul Santamaría. Parece que está rendido. No se deja. No se compromete. Aprende un machetazo directamente a la pierna. Se ve comprometido Trampol. Recibe Semehan. ¡Qué machetazo! Como le decía nuestro maestro Rick Flair. ¡Increíble! Me estoy quedando sin garganta, pero no me importa. La gente de la WWE estalla. ¡Robo en vivo! Quedan en el trampolín. En el cuadrilátero está nuestro amigo Trampol Santamaría, que sale volando. ¡Ganador, señores! ¡Mayuya! ¡Mayuya! Jean Paul Santamaría ganó. ¡Felicidades a todos, amigos! Síganos a través del canal de Eliseo. Diseñador gráfico. Y tributos a Eliseo. ¡Muchas gracias, amigo! Pero ese liso. El liso diseñador gráfico. ¡Muchas gracias por ganar a este combate conmigo, señores! ¡Gracias! Eso es todo por hoy. Ha ganado Jean Paul Santamaría. Y un agradecimiento especial para Tony Montana. ¡Lo máximo, amigo! Gracias por estar y te esperamos en otro video. ¡Nos vemos, amigos! Comenta aquí otro personaje de la televisión, pero ahora deberíamos crear aquí en el canal a jugar con Eliseo. ¡Muchas gracias por ver esto! Y un agradecimiento especial también a Jean Paul Santamaría por motivar y apoyar nuestro trabajo, señores. Un saludo para él y los queremos mucho a todos los que nos comentan. ¡Nos vemos en otro video!